Pobre paloma Pobre paloma se encuentra triste porque el palomo no volverá Siempre, siempre, siempre me llevará y ya no podrá dejarme más Siempre, siempre, siempre me llevará y ya no podrá dejarme más Como paloma dejas unido para buscar a quien amar Pobre paloma se encuentra sola porque el palomo no volverá Siempre, siempre, siempre me llevará y ya no podrá dejarme más Siempre, siempre, siempre me llevará y ya no podrá dejarme más Ay paloma, vuelve a volar otra vez Ay paloma, que el nuevo día renacerá Ay paloma, que el nuevo día renacerá Voy a contarles una triste historia que hasta allá en la gloria Dios estremeció De un estudiante que tuvo de novio un india que muy sola un día conoció Voy a contarles una triste historia que hasta allá en la gloria Dios estremeció De un estudiante que tuvo de novio un india que muy sola un día conoció Se enamoraron estudiando juntos con un inmenso amor que le brotó Nació tan puro, nació tan puro que casi todo el mundo le rendía cultirán admiración El cacique padre de la india de tribus vecina nunca sospechó Que por la tarde cuando ella venía tenía su compañía llevaba un gran amor Y así feliz a recibirme aquí al día lejos del sitio que el jardín ya no crecía Pero en una tarde los indios bajaban y al ver la lazada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada ya la traspasaba y lo erraba él Pero en una tarde los indios bajaban y al ver la lazada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada ya la traspasaba y lo erraba él La miro en el suelo muy ensangretada donde mil palabras alcanzo a decir Huye de aquí negro de esta gente mala porque si te alcanzan tendrás que morir La tomó en sus brazos queriendo salvarla pero por la espalda algo lo sorprendió Y un nuevo flechazo que el indio le enviaba volaba su alma se morían los dos Ya se acabó la vida de los dos amantes un gran dolor su último beso fue sangrante Y así acabó la vida de los dos amantes un gran dolor su último beso fue sangrante Y así acabó la muerte de la paz Hice de saber que te estás fuera posible Dile que yo muero, que me falta su amor Mujer, dile que la quiero Dile que yo muero, que me falta su amor Mujer, dile que la quiero, que no la puedo Nunca, nunca, jamás olvidar Mujer, dile que la extraño Y que le pregunte a quien se la encuentre Si quiere volver Mujer, dile que la quiero Dile que yo muero, que me falta su amor Mujer, dile que la quiero Y que no la puedo, nunca, nunca, jamás olvidar Mujer, dile que la extraño Y que le pregunte a quien se la encuentre Si quiere volver Mujer, dile que la extraño Mujer, dile que la extraño Mujer, dile que la extraño Palabras de amor, que yo te dije Promesas de amor, que tú me hiciste Palabras de amor, que yo te dije Promesas de amor, que tú me hiciste Mujer, dile que la extraño Mujer, dile que la extraño Mujer, dile que la extraño Cuando te dije Cuando te dije adiós, palabras de amor Tú pronunciaste Y ahora regreso yo, y tú ya tienes Que eres otro amante Palabras de amor, que yo te dije Promesas de amor, que tú me hiciste Palabras de amor, que yo te dije Promesas de amor, que tú me hiciste Ay Santo toco, no vaya usted a derramar Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que tiemble nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto le debo al destino Que contigo me pagó Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche tras noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que no hay en el mundo Palito guarda sereno el día que te conocí Tendría que guardar recuerdos para acordarme de ti Palito guarda sereno el día que te conocí Tendría que guardar recuerdos para acordarme de ti Y ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor Y ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor ¡Gracias! 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 Yo te conocí en el campo, palito guarda sereno Y con tus recuerdos gratos a mi alma le das consuelo Yo te conocí en el campo, palito guarda sereno Y con tus recuerdos gratos a mi alma le das consuelo Y ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor Y ese recuerdo me queda, tienes una blanca flor La que te puso Josefa cuando me entregó su amor ¡Gracias! 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 Tan libre como el sol Así como él, así soy yo Nadie me puede decir Que no, que sí, que sí, que no Pero hasta el sol Tiene momentos de tristeza Y es cuando yo Tengo alegría en mi cabeza Y me voy al puerto a gozar Tan libre como el sol Sin ninguna preocupación Así me gusta vivir Por eso canto esta canción Pero hasta el sol Tiene momentos de tristeza Y es cuando yo Tengo alegría en mi cabeza Y me voy al puerto a gozar La, 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 la Y me voy al puerto a gozar Y hasta el sol Tiene momentos de tristeza Y es cuando yo Tengo alegría en mi cabeza Y me voy al pueblo a gozar La, 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 la La, 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 la Quiero pedirte perdón por todo lo que te he hecho Es que tú estabas muy lejos y yo muy desesperado Vengo a rogarte mi amor, me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero, de ti estoy enamorado Lindo amor, no quiero volverlo a hacer No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió Música El perdón es lo mejor para dos seres que se aman Lo primero es el amor, que es la gran felicidad Lindo amor, no quiero volverlo a hacer No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió Y se quedó solo el señor Ven con herencia, maestro Soy violento Música Morena tenía que ser La bonita soledad Con su cuerpo tan garboso Con ese mirar gitano Pa' los hombres embrujar Por la virgencita mía Que soy un enamorado De sus ojos tan bonitos Que aparecen en el cielo Dos farolitos colgados Música Morena tenía que ser La bonita soledad Por los ojos de mi madre que no la puedo olvidar Morena tenía que ser La bonita soledad Que yo sufro y me camelo por la linda soledad Morena Me gusta la risa loca Y ese color de canela Que tú tienes soledad Morena Con olor a primavera Por ti me muero de pena Quiereme por caridad Música No sé qué misterio tiene Esa niña soledad Que en la luna de Sevilla Se pone triste y celosa Cuando la ve caminar Que me perdone Diosito Si no digo la verdad Pero no tiene en el cielo Una estrella tan bonita Como la es mi soledad Música Morena tenía que ser La bonita soledad Que se me caiga en los ojos Y la dejo de mirar Morena tenía que ser La bonita soledad Viva la madre gitana Que dio luz a soledad Morena Me gusta la risa loca Y ese color de canela Que tú tienes soledad Morena Con olor a primavera Por ti me muero de pena Quiereme por caridad Y viva la madre patria Vámonos Olé Olé No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía ¿Cómo fuiste tú capaz de ser tan cruel si yo te quería? Si no fuera por tu gran capricho, si no fuera por mi orgullo Cometimos la torpeza de no volvernos a hablar Creímos era fácil de hallar que nos hiciera poder olvidar Pero no, no creas que te ruego solamente explicarte a ti Que el amor cuando es sincero no se debe de romper así No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía ¿Cómo fuiste tú capaz de ser tan cruel si yo te quería? Si no fuera por tu gran capricho, si no fuera por mi orgullo Cometimos la torpeza de no volverlos a hablar No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía No, no puedo olvidar aquel papel ni lo que decía No te olvides